Miren señores, yo vi un video, perdónenme que se lo diga, pero yo vi un video que yo me rompí en mil pedazos. Eso fue en El Salvador. Un joven como de 22 años, se le murió la mamá. La mamá parece que era de estas madres muy anegadas con él, y él era muy seco y muy malcriado con su mamá. Un día se le murió la madre de un infarto. Cuando él llegó a su casa, esa comida no estaba tapada en esa mesa, y él se enteró de que su mamá estaba en el hospital, pero no grave, muerta. Él se murió también, o sea, no se murió literalmente, o sea, él se desplomó. El tema es que él no quería que la enterraran, y él decía, déjenme sacarla, por favor. Vamos a despertarla para que ella sepa que yo la amaba. Yo nunca se lo dije a alguien que me la despierte, por favor, díganle que se despierte, díganle que yo la amo. No hay manera de que tú le digas a alguien que se fue, que tú lo amas. O sea, tú se lo puedes decir al, qué sé yo, al cuerpo ahí, pero el cuerpo ya no te oye. Entonces, de verdad, señores, no esperemos esos momentos. Esos momentos no son los momentos para tú decirle a un ser querido que tú lo amas. Ito. 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 Gracias por ver el video